¿Qué es el viento de Estrella? Porque en el primer tiempo que lo tuvieron a favor, se abusó mucho la pelota en largo, que quedaban en situaciones en vano y en el complemento obviamente era muy complicado llegar. Sí, igual, a mí me parece que igual, siempre los goles en los partidos te cambian los trámites, a veces que el gol queda a Víker solo frente al arquero en el primer tiempo, una cosa es irte ganando en el primer tiempo y si en el segundo tiempo entras y al minuto erras un mano a mano, es muy difícil también después de analizar, tuvimos las chances claras para convertir y no la pudimos ver, bueno, y Juan Tuno lo hizo. Obviamente vos decías, la ausencia de Zerraute, la ausencia de Álvaro Méndez, jugadores muy importantes para Estrella, bueno, ahora tienen una semana y algo para recuperarlos. ¿Ya ustedes se ven que están en el torneo de los de arriba o les falta algún putito para asegurarlo y sellarlo? Bueno, y después preguntarte, en el torneo final, la aspiración me imagino que está en entrar entre los cuatro mejores. Sí, sí, nosotros, como yo le dije en una nota que me hizo Fernando hace un par de días, que le dije, nosotros ya hemos elevado un poquito la mira y mirado el otro campeonato, porque este no teníamos muchas posibilidades de ganarlo. Digo, simplemente sí, de intentar por lo menos pelear el tercer puesto, hoy quedó demostrado que no estábamos para pelear el tercer puesto tampoco, pero sí que entre los seis, la idea era que entre los seis, bueno, intentar ahora en el campeonato que viene, a ver si Estrella te lo podían poner lo más arriba posible. De todas maneras, igual, pienso yo que hay mucha diferencia entre Juventud, San Rafael, tanto Independiente, yo veo que tienen un plus a favor de ellos con respecto a nosotros, solo yo tener una cantera abajo para sacar jugadores, que Estrella en ese caso no lo tiene, no tenemos, hoy nomás, por ejemplo, tuve que jugar un jugador que jugó 90 minutos en reserva, y estás dando muchas ventajas, y entonces digo, pero también son cosas que de a poquito las vamos a ir corrigiendo, es un proceso a largo plazo, de repente para el año que viene ya eso no lo vamos a tener, porque la idea es tener más jugadores, digo, pero bueno, lo vamos a seguir peleando, sabíamos de lo, cuando llegamos acá a lo que asumíamos, y bueno, de a poquito, despacio, esto es un proceso, y lo vamos a ir llevando de a poco. Que había un viento importante, entonces, muchas veces complicaba para jugar, tanto para un equipo como para el otro, la verdad que ellos tenían jugadores de buen pie también, que para hacer un lindo partido, y con el tema del viento se complicó un poco, pero pudimos aguantar el primer tiempo, yo tenía más fe que jugáramos mejor en el primer tiempo, cuando la pelota, vos tirás un paso y no se te va, pero la verdad que en el segundo tiempo entramos bien, conseguimos el gol, y después se soltó el equipo, y ya fue la juventud que uno quiere, que conocemos, que ha tenido grandes partidos, y ya se ha conseguido la diferencia así, entonces, en el segundo tiempo se soltó el equipo, y bueno, llegaron los goles. Llegaron los goles dos de lateral, que es también una circunstancia de juego, que comúnmente no se da goles de lateral, y siempre se achaca que son gol de lateral, es el error del rival, acá hay virtud también de juventud. Sí, la verdad que sí que nosotros sabíamos que, mismo lo hablamos en la charla, que Agustín tiene mucha potencia para sacar lateral, entonces, uno peina en el primer palo, y otro que entre, o si no, los volantes agarran la segunda pelota, por eso te cedió, y bueno, nos ayudó para poner en ventaja este partido.